Nunca más podría olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi dolor, mi paz, mi lecho, mi recuerdo está en mi pecho, y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar de que tú no estás, y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Gracias.